hola qué tal amigos un saludo para la gente que nos está viendo a través de nuestra página producciones 8 bueno por acá nos hemos venido a hacer un recorrido en lo que es en este sector de acá el barrio el calvario parte también de san alejo mire podemos ver estas imágenes a esta hora pues de la casi tarde mire y mañana podemos ver parte también de este sector mire para la gente que está hoy pendiente de todo lo que nosotros subimos verdad es parte del calvario mire para la gente que está ahí pues viendo nuestra grabación verdad por acá nos vamos a ir señores tratando de grabar este vídeo verdad para que usted puedan disfrutar verdad para cambiar este el car wash paz para la gente y que está ahí vamos a entrar aquí al car wash paz para ver mire cómo están los muchachos trabajando acá mire están los teléfonos cuando usted se quiera lavar su carrito ahí mire hoy como que tienen la casa llena estos muchachos aquí verdad gracias a dios hay jale como es de trabajo aquí ellos están trabajando mire limpiando los carros lavándolos ve la moto está con todo va como estamos ahí con los con todos con todo mire aquí está mire como están limpiando bien bonita la moto para la gente mire de cuál de lunes hasta domingo están ustedes el horario de lunes a sábado de lunes de siete y media cinco y domingo de siete a doce ok mire para que ver cómo lo deja mire está el carrito las motos también invitar a la gente verdad para que ven aquí a lavar por acá nosotros andamos señores grabando este vídeo verdad para los amigos que me habían pedido verdad que quería que grabáramos también parte de acá este sector de san alejo acá estamos cumpliendo verdad señores cumpliendo pues aquí estamos grabando mire vamos caminando y aprovechando también aquí pues a ver el movimiento acá en san alejo así que saludos para la gente que siempre nos nos sigue verdad en nuestras páginas de producciones hojas tanto en facebook en tick tock en youtube bueno muchas gracias a la gente que siempre está pendiente ahí de todos nuestros contenidos verdad el cual pues este nosotros subimos verdad que transmitimos también mire podemos ver parte de algunos negocios también acá en este sector mire aquí unos negocios abiertos acá en san alejo y este ahí está lo que es el comedor yasmín mire para la gente muy bonota aquí mire ahí está el comedor yasmín aquí tenemos lo que es la caja de crédito de san alejo mire podemos ver parte también del comedor yasmín por acá vamos señores mire caminando verdad y a la vez ahí está western junio bueno hay muchos negocios acá en el centro que pues mucha gente que invertido verdad acá en san alejo y que bueno verdad eso significa que san alejo va progresando va levantando verdad así que saludos para ustedes que nos están viendo por acá nosotros vamos también grabando este vídeo verdad para los amigos que nos ven a través de nuestra página de producciones hojas por acá va a haber una fiesta mire está la mega sound machine ahora va a estar la mega sound machine en el marco de las fiestas patronales de san alejo 2020-23 saludo para ustedes que siempre están pendientes de nuestra grabación en los vídeos que subimos gracias a la gente también que hacen sus aportes verdad a pacientes redales enfermas de bajos recursos que lo necesitan mire por acá vamos en este sector todavía hay la venta de algunos dulces todavía no se han ido pero usted puede venir a comprarle acá mire aquí podemos mostrándoles parte también de la gente que hay hay dulces todavía no se han ido hasta cuando se van ustedes la otra semana mire van a estar por acá los que quieren encargar por cierto ojalá que pronto vengan los amigos de ti expreso para que ustedes puedan también mandar a pedir sus dulces mire el batido hay maní ajonjolí mire todo lo bonito que tiene acá para la gente que nos ven a través de nuestra página así que saluditos saluditos de jesús déjenos sus comentarios por favor señores puede dejar sus comentarios ahí verdad a través de nuestra página aquí podemos ver todas estas personas también que han venido a vender acá así que invitarles a que compren verdad que se hacen y que compren sus productos mire señores así que por acá vamos señores caminando mire pero acá vamos caminando verdad es casi en el centro estamos ya ahí estamos cerca también del parque central de san alejo vamos a mostrar las cámaras allá está el parque mire señores es parte del parque en aquel sector así que saluditos ahí está también la zarita mire negocio zarita mire para la gente que quiera venir a comprar ver a los helados gracias a ustedes que siempre está pendiente de nuestra página